Muy buenas a todos Y bienvenidos Hostia no suena El refugio Hola gente, ya estamos por aquí Tonight Hola Lanrod, muchísimas gracias por la resuscripción Te lo agradezco un montón Los pelos, ya lo sé, ya lo sé Porque ya tengo demasiado pelo Tío Ya tengo demasiado pelo Otra vez estamos con muchísimo pelo En fin Pretendo Que el día de hoy Hagamos El último Testeo de permadeazo Pretendo hacer el último testeo de permadeaz Y ya luego invitar a la gente que tengo que invitar Tiene que funcionar con 40 No hay más Que el testo y salga perfecto Tiene que funcionar con 40 Larga vida a permadea Z Ojalá Gracias MXMiter Muchísimas gracias Viciarcado ¿Cuándo va a ser permadeaz 3? Ya hay una fecha Viva permadez Hay dos fechas Pero la primera fecha que tenía preparada Está jodida Es muy difícil que sea en esa fecha primera Ok, hay que estar atento e invisible Hay que estar atento e invisible Hay que decirle la fecha Bueno, lo digo ya Y ya está Así nos lo quitamos de encima Luego lo repito más tarde En principio En principio La fecha iba a ser Del 11 al 17 de mayo Es la fecha que yo tenía en cabeza ¿Qué pasa? Es muy posible Que del 11 al 17 de mayo Coincida Con Otra serie Con Marbella Es muy posible que coincida Ha sido por No entendí yo bien O lo que sea Y yo No quiero coincidir Series Porque No quiero coincidir series Obviamente yo sé que Seguiría entrando la peña Lo de permadeaz Pero al 100% Y no coinciden tantos jugadores Que vayan a entrar a Marbella Y que vayan a entrar a permadeaz Pero Por El Buen hacer Por El Respeto Obviamente Obviamente Soy yo El que se ha metido por aquí ahora Vengo después Digamos Para confirmar fecha y tal Entonces Para que no coincida Va a ser del 1 al 7 de junio Ahora mismo La fecha Más Correcta La que creo Que va a ser La fecha Es del 1 al 7 de junio Lo veis bien? Del 1 al 7 de junio Yo creo que está bien Hay que esperar A ver Hay que esperar Estamos a finales de Es que Hay que esperar Sí Hay que esperar Hay que esperar Junio 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 Es que yo Hace un tiempo Descarté abril Porque en abril Iba a ser Marbella Pero Claro Esto ya hace tiempo Luego hablé con Jackie Y él me dijo Una fecha Aproximada Y yo pensé Bueno Entonces para Para mayo Del 11 al 17 Creo que ya No estaremos pisando A nadie Pues me confundía Sí vamos a estar pisando Entonces Junio Junio Es lo mejor Que podemos hacer Es una pena Que haya que esperar Más Pero es mejor Que la serie Este cuando Cuando no haya Sabes Cuando no haya Nada por medio Cuando Seamos tranquilos Y felices De por si abrir También era una fecha Difícil Porque estamos Haciendo muchas cosas Y Y era complicado Yo ya hace tiempo Ya pensaba Que iba a ser En mayo Del 1 al 8 de junio Habrá streamers Que estén en México ¿Por qué? San cariño Explícame eso La Kinley La Kinley Ah Ah Creo Spoiler Creo Que nadie De los que está Invitado En la serie Tiene nada Que ver Con la Kinley No No me río No me río de la Kinley Me río Porque Me quito ese peso De encima Ahora En teoría Claro Creo que no hay ningún secreto Que Chocas repetiría ¿Chocas tiene que estar En algo de eso? ¿Chocas tiene que estar Ojalá que no tenga Nada que ver Con eso Espero que no Ojalá Que no Tío Creo que no hay ningún secreto Que Chocas repetiría Claro es que el que no ha dicho Algo de Chocas Y me he cagado Bueno me he cagado Porque yo quiero Que todos estemos bien Yo quiero que todos Tengan su tiempo Pero es que al final En algún momento La tengo que poner El macho Es una frase Que se puede utilizar Para todo En algún momento La tengo que poner Te va a coincidir Con la Summer Game Fest 2024 Día 7 A las 22 Es un buena Es buena data Hay que decirte Es buena data Pero yo que se Es buena data Es buena data Es buena data Es desde luego buena data Es buena data Empieza un día antes Sabéis que yo soy Muy muy Eso con las fechas ¿Por qué es del 1 al 7? Porque el 1 es sábado El sábado y el domingo Son los dos días En los que no se puede morir Y la Quiero que termine En viernes Quiero que la serie Termine en un viernes Normalmente lo hago así ¿Por qué? Porque los sábados y domingos Pues día de tranquileo Fin de semana La gente está viendo Cómo va avanzando tal Y el lunes empieza El permadeaz Entonces moverla un día Que empiece la serie El 31 Y termine un jueves Se puede barajar Si es muy muy importante Pero eso Ya te he pedido Ya he pedido eso Vale perfecto O sea de puta madre De puta madre Ok Te paso luego Luego me dice Cuando quieras ponerla Vale al lado Si 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 Te va a venir Con la serie de DLC Lo van a adelantar No 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 Pero hablaré con Hablaré con gente Para que se acuerde De lo del DLC Porque yo si voy a echar Una viciada Termonuclear A ese juego El DLC El DLC es el 20 Lo sé Lo sé Lo sé Hola Mago Magordito Que ganita Si 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 Hay ganas Hay ganas Pero Sabéis que cuando yo estoy En estas cosas Yo me pongo nervioso Yo estoy nervioso Yo estoy nervioso Porque lo que necesito Es que vaya Necesito que el servidor vaya Necesito que el servidor vaya Gente Yo creo que tiene que ir Yo creo que tiene que ir Hay que hacer algunas cosas Para que vaya Pero yo creo que va a ir Gabe Kike Aún Hasta que no lo ponga en Twitter No va a ser la fecha al 100% Estoy Dando por hecho Que de las 40 personas Que quiero invitar Alguno va a tener algún problema Con la fecha Me gusta tu outfit hoy Oh jeez Gracias Y yo Juan Esta me ha gustado mucho Me la he puesto Esta es la segunda vez Que me la pongo Me gusta mucho Vale Dame un segundito A ver Ada Vamos a probar Vamos a probar 50 jugadores De cuánto sería el test Creo que de 40 Creo que lo vamos a poner Con 42 personas De hecho Vale Presente Hola buenas Vale Pues vamos a hacer esto Pues ya sabes el procedimiento El procedimiento es Señores Para entrar al servidor Tenéis que tener descargado El launcher de Molecorp El cual Conde Como es tan servicial Tiene el link Para descargarlo Si si Aquí lo tengo Un momento Dice Maximus Que no te va a pagar Como que no me va a pagar Como que no me va a pagar Porque no me iba a pagar Podría pagarme Por cosas Pero no Vale Esta Te lo spameo Gracias Lo dejo Me ha colado un 3 Ahí Pingueado El primero You want to ping This message No De De tarro teniente No Ahí Joder Ahí Que dure Yo pese 40 minutos Vale Al principio Debería estar bien No lo sé Tío Pone 20 minutos Pues bueno Pues si Que tenéis que tener Ese launcher Y desde ese launcher Ya entráis Has quitado mods Pertinentes ¿No? Si He quitado mods Pertinentes Vale Ok No 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 pasa nada Ok Vale gente Os esperamos Os esperamos Para entrar al servidor Y hacer el testeo Sería un honor Que entréis Para hacer la Prueba final Mods pertinentes O sea mods Que podrían ser spoiler Efectivamente No quiero volver A tener que hacer esto No quiero tener que volver A hacer un testeo Quiero salir de aquí Convencido De que con 40 Va a funcionar Tenemos nuestro primer invitado Ana Josh Ya no está Perfecto Si, si que está así Ya estoy Vale Los coches Velocidad Velocidad de Fault Ahora mismo ¿70? Si Por la 50 Si Esta Directamente Esta 7 Vale ¿A cuánto se paga Por hacer de tester? Uy Entrar momento ¿A cuánto pagamos Por hacer de tester? Es que no lo sé Gracias Manam Y gracias Nebu Nebu Si no haces de tester Si no haces de tester Me chivo A tu VTuber Favorita Eso no Eso no Ya lo sé Ya lo sé Que está feo Eso no Bueno al menos Sabrá de mí Ya Ya eso sí Tenemos a Liam On stream Me ha querido atropellar No pasa nada No te preocupes O sea Es una putada Lo de la gráfica La idea es A ver si podemos meter Bueno ahora mismo Se lo estarán descargando O cosa Porque claro Si lo del puerto Es normal El puerto que está cerrado Es un puerto Para que no salga El servidor en steam Es solamente ese puerto El que está cerrado Y no hace ningún problema Con lo del tema Del juego Es el puerto Que en stream relay También Ahí está Cax Claro sí Para entrar al servidor Hay que darle A la V En el stream relay Hay que darle Al stream relay Muy buenas Cax Pero si más o menos La fecha Tiene que ser La que os acabo De decir Va a ser Lo mejor Para todos Y ojalá Que no tenga Problemas Nadie Ojalá Que no tenga Problemas Nadie Tío Porque lo estoy Intentando hacer Vamos Lo menos Coincidente Y ya te digo Que me meto Que me meto Ahí en medio Tenemos a tres personas Me está instalando mil cosas Seguramente Te estoy instalando Los mods Que están Ahora mismo Puestos Tenemos a TheNoith Penenope Herch Saludos Yo ahora Ahora cuando eso Diré de que la gente Se mueva por el mapa Y tal No está el mapa No es el mapa En el que están Las casas De los jugadores Anteriores Se acaba de Veis por qué Veis por qué Los coches son un problema Penelope se acaba de quedar Debajo de un coche Porque Kilométricamente Este señor Ha atropellado A Penelope Y ahí está Y eso es un jugador Que tenemos activo Ahora mismo En el servidor Así Así funcionaría Esto es Esto es un jugador Que se va a quedar En el servidor así ¿Vale? Que es complicado Lo de los coches Es una fumada Hay martillos en el suelo Por si tienen que reventar Una ventana Que no voy a andar Mirando que todas Las puertas Estén abiertas En todos los coches Esas son las típicas cosas Que es un problema Ya, pero eso no es Un problema Del que yo pueda hacer nada Más que decir Mandar un ticket Y os sacamos De debajo de un coche Que no hay de otra, tío Aquí está Stinecki ¿Está el server Para 40 personas O 42? 42 Perfecto Claro, el problema Hay un coche De Ben 10 ¿Cuál es el coche De Ben 10? Ana, yo ya se está Dando un paseo A la izquierda Ah, sí Sí, es cierto Es cierto Es relativamente cierto La pick up O es este Es verdad No, espérate Me estoy liando ¿Qué host estamos usando Para el server? Pues un host Tiene 32 de RAM Que es lo necesario Hola, buenas Tigra Quienes puedan entrar Todo muy bien Tigra Todo muy muy bien Quienes puedan entrar Para hacer el testeo Sería, vamos Lo mejor Dinos el host Puerto y hora de tráfico Vale, perfecto Ahora os paso yo el host De hecho Si queréis Os dejo el servidor Podéis ya entrar Mientras esté la serie Tenéis el servidor Y podéis entrar Y saludar A vuestro streamer favorito Como si esto fuera Plaza Callao Como si esto fuera Quedada de Nilo Heda Podéis entrar al servidor Mientras estén por ahí Los jugadores Y todo eso, ¿vale? Tigra Ya te digo que Ahora mismo Ni vergüenza ni nada Si es que es un testeo Me haréis un favor ¿Cuánta gente necesito? 40 Entiendo que hay que instalar Los mods Y todo eso Me está cargando Es normal Es normal Le tenéis que dar Al entrar al stream relay Al stream relay Que lo pone abajo La V ¿Vale? Cuando lo ve ahí abajo Pone stream relay Y eso Este va a ser el último testeo Va a ser el último testeo ya Si, lo que pone de permadeaz capítulo 2 Donde pone permadeaz capítulo 2 Es eso ¿Vale? Lobito furrito Que bien Y Tony Perfecto Lobito furrito Tiene buena pinta ¿Cuánto te faltan bastantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Somos 10 personas Como mucho Ahora mismo somos 10 personas Ahora mismo somos 10 personas Para desear Pon un tweet He puesto He puesto un tweet He puesto un tweet He puesto un tweet Pero eso Yo hago Hago lo que puedo No avisé Ayer tampoco Es normal Sí, sí Lo sé Lo sé Si habrá gente instalando el launcher Es normal Es normal Es lo normal Es lo más normal Yo cuando tengamos 40 Ya podemos dar por Podemos empezar Los testeos Para ver que vaya todo bien Yo creo que va a ir todo bien Pero Claro Creer No es saber Y yo necesito saber Enfrentarme a los ligeros problemas Que hayan A mi me parecen conectados 25 Vale Estarán todavía Con los mods Vale Ok Fedbear Lo tengo en cuenta De lo de los mods de coches Ok Ok Vale Está entrando gente ya Sí Los conejos Tony Silly Quiero mod Astaroth Y Pedrín Duelos a muerte Con cuchillo Mientras A ver Tenéis martillo Yo que sé Hay martillos ahí ¿Cómo va el test? Tiene que entrar gente Allá van a por los martillos Hay un mod Que quiero probar Que no sé cómo irá online Que es el del inventario ¿Tú has visto el mod del inventario? Supongo que sí Conde Sí, claro El de El inventario de Tetris Sí Está muy guapo No hay daño de atropello Así que Sí, sí No estoy haciendo nada Solo digo que se liberó la horda de la prisión Y viene para acá Podemos poner una hordita en la prisión realmente Ponemos una pequeña hordita en la prisión Dentro Aquí, en esta callejuela En esta callecita que vayan viniendo A ver, que no te distingo Estoy en... ¿Dónde pusieron la puesta? Como no eres un esqueleto Claro Ah, aquí Claro Un poquito zombie Ah, sí De hecho aquí hay zombies No sé si los has puesto tú ya No, yo no he puesto Yo no he puesto Pues los han debido de traer Vale, vale Está entrando la gente Muchas gracias gente ¿Cuántos somos ahora mismo? Seremos unos 15-20 Están jugando a los coches de choque Que bien Vale Ok Vale, por zombies hay Sí, sí, sí El puerto que pone que está cerrado Está correcto Tiene que estar cerrado Vamos por 21 Vale Perfecto Fugbang De puta madre A ver Les estarán haciendo daño Cheque stats No, cheque stats No es Era A ver si Chequeo médico No, es que los coches no hacen daño Eso es lo que tiene que ser Eso es lo que tiene que ser Yo estoy cenando Pero cuando instale Oye, pirate el juego Entro, vale Vale 20 y algo somos ahora mismo 21 Según esto Vale ¿Cómo va el testeo? Falta gente La otra vez teníamos la gente suficiente Ahora hace falta gente Entrando Ok, ok, ok Puede entrar Puede entrar cualquiera En el pingueado En el mensaje ping del chat Está donde está el servicio O sea Lo que tenéis que descargar Hay una ambulancia Que no se puede abrir Métele un martillazo Para eso te lo martillo Métele un martillazo al cristal ¿Cuánta gente era enfermada? Dos Treinta Con treinta no habría problemas Pero quiero tener a diez personas más Quiero tener cuarenta Quiero que hoy me vaya Sin tanta preocupación Excompa cuando Pues no fue hace mucho Un excom que me eché O sea Ya tiene algo de tiempo Pero tampoco tanto tiempo Un juego que tengo que darle Otra vez oportunidad Que tengo ganas Es el Kerbal Space Program 2 Pero estoy esperando Que lo actualicen un poco Que están con el roadmap Todavía Que no avanzan Aún le falta avanzar Por lo menos han puesto Los puntos de ciencia Eso es una parte importante Si te consigo A los cuarenta Hacemos excom En mes de abril No 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 Joder No hay excom No hay excom Bugueado debajo de un coche A ver ¿Dónde está alguien bugueado debajo de un coche? Joder ¿Y eso está limitado a la velocidad? Si, si Está a cincuenta Joder Es verdad que con los coches Va a haber Pero como siempre Se va a ver raro los coches Y encima estoy jugando Los coches de choque Ya son kilómetros Son millas por hora Madre mía Que hago Tiro vendas O que alguien se rompa la camiseta A chuparla Si Si no Que es de sangre Y ya está A ver ¿De dónde han sacado un bate? No lo sé ¿Habrían un coche? Y se han quedado todas las vendas El Manuel Bueno Joder Es pellez en baile de Rocket League No lo sé Todavía no estoy seguro Perdón No pasa nada Solo falta el valor Creo que es el Rocket League Por ahora Vale Todavía no llegamos a 30 ¿No? ¿Se entra con el app de NoPixel? Sí Con el launcher de Mole Creo que en el launcher de Mole Es donde está NoPixel ¿No? ¿Conde? En el launcher de Mole Está NoPixel ¿Verdad? Sí Pues sí Se entra con eso Es el servidor que pone Permadead 2 No Sin tener el juego comprado No se puede Tenemos 27 Según esto Vale Paciencia Irán llegando Yo sé que la gente en el chat Irán entrando Pantera Es un builder Es como tener un terrario Sí, tío Están descargando los mods Sí, sí, sí Es normal No parqueen los coches Encima la gente Dejar que se mueva la peña Cuando saca el testeo Se puede dejar el servidor abierto Un rato En plan PVP martillo Sí, sí Full PVP Tony dice que le ha petado el server A saber por qué A ver Si queréis moverse Os podéis mover De hecho ya Si queréis moverse a sitios A más lejos Os mováis Mejor para probar cosas Además si queréis jugar Ya os digo Vaya a tenerlo Un poquito de tiempo Va a estar abierto No ahora mismo O sea, quiero decir No voy a cerrarlo Nada más termine el testeo Lo dejaremos abierto Y ya chuparla Lo dejamos ahí un rato Hasta que de pronto Un día pues se cierre Que cerrarse será Más pronto que tarde Ya os lo digo Porque hay que hacer Un montón de cosas Aunque es verdad Que ahora que tenemos Una fecha Más o menos Exacta Pues Seguramente O sea Tenemos tiempo Tenemos tiempo Y le acerca el zoom Sí, sí ¿Qué pasa? Si te veo el esqueleto Pero que lo tienes en el suelo Ah Perfecto Qué consejo Que podamos aplicar bien Había cosas de sangre Que lo miraremos Aunque a mí me gusta Que haya sangre Pero sobre todo La velocidad de los coches La velocidad de los coches Está limitada A 50 Para que no carguen Tan rápido Los chunks Me buggearon Me buggearon bajo un coche A ver TP contigo No te veo Yo te he teleportado Creo Sí, sí De 50 A 45 Es el baremo Que vamos a tener A ver Gente moviéndose Yo que me vayan diciendo Si le da lagazos Si les Si les tarda en cargar Estarás en esta versión No, yo no soy jugador De Yo no soy jugador De mis propios servidores No puedo serlo Porque Esta serie Depende muchísimo De que Yo O sea Si yo entrara a jugar No estaría haciendo nada No es que no podría No podría hacer nada Es un sacrificio Es una putada Porque a mí me encanta A mí me encanta Obviamente Cuando alguien crea una cosa Cuando alguien crea un servidor Cuando alguien crea una historia Lo hace a su gusto Lo hace como a él Le gustaría jugarlo Y efectivamente Esto es la polla A mí me encanta Pero no puedo jugarlo Yo no puedo ser jugador De mi propia serie Madre mía ¿Quedan coches Para que la gente se mueva? Si ¿Cuántos jugadores somos? 30 Vale Nos faltan 10 personas Unas 12 personas Si, si A ver Yo en los eventos Estaré con la cámara del admin Que hicimos la otra vez Una cámara del admin Que intente meterse Lo menos posible Entre lo que están haciendo Los jugadores A menos Sabéis que cada jugador Tiene un perfil diferente El año pasado me dijeron Pero ¿Por qué ayudas a tal? Joder El año pasado El primer día Había gente Que estaba absolutamente perdida Que en AI En los dos primeros días Le intentamos apoyar un poco Y Cristinini Le dejamos un mapita Donde estaban sus amigas Porque hay perfiles De jugadores diferentes Simplemente Hay perfiles De jugadores diferentes Y ya está Que en AI Fue muy buen jugador Pero también era un jugador Que no había tocado Nunca Nunca el juego No es preferencia ¿Cómo que no es preferencia? No Hay simplemente jugadores Que juegan de manera diferente Cuando digo esto Por ejemplo Sé que IlloJuan No quiere Nada IlloJuan no quiere Ningún tipo Pero ninguno Ningún tipo de ayuda Pero Hay algunos jugadores Que Si se les puede echar una mano Pues mejor Ya está Es según el perfil Está claro Si se le preguntan Ah bueno Claro No voy a No voy a dar una ventaja No voy a dar una ventaja A nadie Voy a Hacer cosas sutiles Un arma de chile Exactamente No Dar objetos No Algún rol Por ejemplo Yo que sé Con menos 13 A menos 13 Le forjamos una katana Prácticamente Pero por qué Pues porque hubo un rol Por ahí en medio En el que hizo cosas Astaroth A ver si te veo Astaroth Es que Aquí Iba con una escopeta El hijo de puta Saludos John Hay roles Simplemente hay roles Entonces Lo de la katana Por ejemplo Lo de Porque no le dimos Una katana completa No se la dimos En plan reparada Y tal Pero avanzado El juego Como sabemos que En pvp La katana Realmente No le va a servir En pvp Pues dijimos Como en la primera Como en la primera edición Tuvo lo de Catarola Que tenía que ser catarola Pues en la segunda Se lo Como que la vuelva a encontrar En el sitio donde estaba Que claro Eso era una referencia Es que él se fue Es que ¿Dónde está la cosa? Era una referencia Que teníamos Él se fue a una casa En la que dejó el coche Con la katana En la primera edición Y en la segunda edición El coche estaba ahí Hecho mierda Pero tenía la katana También hecha mierda A chuparla John Wick El retorno del Wick Joder Qué malo es el pvp Qué malo eres tú Ástalo No tienes tiro No tienes Bueno no lo sé Estás pegándole de al lado Es raro Al Illo pesado se la disteis Es que le dimos a IlloJuan A IlloJuan no le dimos nada Lo digo completamente en serio Este es ya 44 Aquí me pone 34 Para mí en el monitor externo 44 44 No, no pensé Es porque están entrando La gente Están conectando Claro Dentro Cuando hay 34 Eso ya están conectando Vale Sí Son 34 Según esto son 34 ¿Y cómo va la gente? ¿Se está moviendo? Hay gente en Muldrao Pero poquitos Gente que ha ido para el núcleo Survivan Survivan Gente Survivan Vayan por ahí Cojan cosas Y vayan por ahí Creer el mapa Estoy en un coche rodeado De una orden Y no me rompen la ventana Ya Tony Pero es que no tienen por qué Hostia Puta O sea No hemos cambiado nada De los coches Simplemente No sé por qué No te están rompiendo la ventana Bueno Tienes que tener el coche Reventado Vamos Están los zombies loquísimos Es que no hemos tocado Nada de esto No sé por qué está vivo Este hombre ¿Será porque los están mareando Desde dentro O qué? Ah ya morí Ah vale vale Tony Vale Me alegro Sé que es raro Pero me alegro De que te haya muerto Hombre Porque me estabas preocupando Vale Está entrando gente Creo que hay que poner algún cochecito más La idea es que os mováis por el mapa Es como stress Es stress server Ver qué tal va Mientras estéis moviendo todos por el mapa con el coche Que eso no va a pasar nunca Que todo el mundo se esté moviendo En 40 coches diferentes Pero hay que tenerlo por si acaso Por ejemplo Tironcillo ya está dando aquí Con cuánta gente es el test 40 Vaya horda que se ha montado este Me pone 40 ya Estamos 40 De puta madre A mí me ha fluido Vale 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 Pues yo me voy a pillar un coche también Y me voy a poner a conducir A ver qué tal la velocidad Y todo eso Hola Fibir Cómo están Muy buenas Me va excelente Me alegro Me alegro Me alegro John Johnson Cómo no Mi amigo el John Johnson Joder hay alguien Hatox A ver A ver A ver si lo encuentro Aquí Me voy a dar un paso en el coche Para ver cómo van Las cargas de chunks Y todo eso Madre lo que hay aquí en medio Pues ya me va a terminar el paso en coche Vale a ver Este coche que tal está Está muy bien Está muy bien Nos vemos Vale a ver qué tal Los coches siempre se van Es que se van a ver así Pero es que se veían así Cuando había menos gente Es que es lo que hay Eso es lo que hay Lo de los coches Tepeándose Es el juego Ya de por sí Hostia se va apagando Velocidad bien Tengo de probar todavía Porque tengo un coche Que se está apagando Todo el rato Repair vehículo Y Get key Este que está Va a ser mío Hasta los coches hechos Una mierda ya Pero yo por lo pronto Lo noto bien Hombre Cuando tienes Una horda de 5 millones De zombies Pues entiendo Que será más lagado Porque es lo típico Es que hay un mod Gente Que hace que Los zombies Tengan como Una carga menor Es que Como que le quita El renderizado Del zombie Lo pone de color negro Pero queda feísimo Y las hordas de zombies Tienen que estar guapas Joder Da lagazo cuando van coches juntos Claro Pero eso es en general Y además también depende De si alguien vive En Latinoamérica Y vive en España Porque Los servidores Por explicarlo de alguna manera Como funcionan los servidores Son Como de rebote La gente explica Como ping pong Es que estaba mirando Un montón de cosas Básicamente Yo Mando la información Al servidor Y del servidor Entonces La repite a los demás Si yo Tengo un ping muy alto El mensaje Al servidor Llega más tarde Y el servidor se resiente Es una movida Es una movida Entonces La gente De Latinoamérica Resiente un poco El servidor Pero por lo pronto Hombre Ahora yo es por aquí Sin coche Voy a probar A ir por aquí La velocidad Yo la noto bien Estamos a 50 ¿No? ¿O a qué velocidad estamos? Sí, estamos a 50 Vale Yo creo que la velocidad De los coches Así está bien ¿No, gente? Con un máximo De 50 Porque Si hacemos Que los coches Vayan más lentos Los chunks Tardan más en cargarse Si tardan más En cargarse los chunks El servidor No se resiente tanto O sea Que tardo más En tener que llegar A un nuevo chunk ¿Sabéis? Mana Quiero un geal Pasa una cosa Y creo que también Es cosa del propio Zombie Que me ha comentado Hato Que cuando vas a crear Una Una tela rasgada Da un pequeño parón El juego Pero es que Porque te carga Todas las recetas Posibles Con las que puedes hacer La tela rasgada Me gusta el fanboy Muy What the fuck No me acuerdo Cómo echarle una cura Desde lejos A Mana O lo gotmode Y luego voy a hacerlo Otra vez Mana Hay que espabilar Tengo que probarlo De conducir Y que todos Nos estamos moviendo Un poco Una cura No, ahora Gente No hay curas Estáis Se acabó Esta era la gran trampa Estáis en medio De un apocalipsis zombie Ah, por cierto Ya estamos full Sí, sí Lo he visto Lo he visto Eh Pulsar la Q Para curarse Un toquecito A la Q Para que os haga Un heal ¿Vale? No, en el chat No, gilipollas Yo creo que 50 Tiene que ser Es que tiene que ser Lo que tiene que ser Ya está Y creo que el servidor Está yendo bien A alguien Le está cargando Más los chunks A alguien Le está yendo mal El servidor De los que estáis jugando Algún reporte Lo que sea Aparte de que Os están dando Por el culo Y que me estáis pidiendo curas A mí ok A mí bien Todo va ok Yo que estoy en lata Me está yendo muy bien Ojalá, tío Ojalá que sea verdad He pulsado la Q He pulsado la Q Y me ha matado De una banda De albano De choque Que cuando lleguéis A la zona De evento El coche Llegáis por ahí Y lo aparcáis Que nada de aparcar El coche encima De alguien Es demasiado cheto Aparcas el Llegas con el coche A la zona de evento Aparcas el coche Encima del que haya llegado Antes Que es el que se merece Tener la defensa Del sitio Aparcas el coche Encima Y le metes un tiro Hostia Es un poco Es un poco jodido Reventar la ventaja Que ha tomado alguien Por llegar antes Por prepararse mejor Por tener las cosas listas Para salir conforme salga todo Eso no se va a poder O al menos A ver Se tendrán que valorar Situaciones Yo que sé Estás llegando justo al evento Y pasas por encima de alguien Y te vas Para poder aparcarlo En otro sitio Pues es lo que hay Está claro Pero que no se puede hacer En los coches de choque Es mejor Para el gameplay En plan A lo visual del gameplay Va a quedar mejor Que le estés pegando tiro A que estés Encima de un coche Jugando a Los coches de choque Sebas Eso ya me encargo yo Eso no te preocupes Que ya me encargo yo Eso ya Ya lo hago yo Ya Gracias Suer Muchas muchas gracias Liam está Bug Aún recuerdo Mi primera vez contigo Fue maravilloso Así que aquí sigo Otro Necesito más Liam Le he dado ATP conmigo Pero no Liam No sé si te he traído Pero si te ha traído A sobrevivir No 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 le hago TP Hacia mi Biff a Rubius No es Biff No es Biff Porque en ese momento No estaban esas normas Y ya está Así de simple En ese momento Estaba Estaba bien Lo mismo que en el primer año Chocas Chocas se cambiaba A un ladrón Y luego se cambiaba A un veterano Y luego se cambiaba A un constructor Y luego no sé qué Matándose los dos primeros días Entonces ese momento Estaba bien Pero luego añadimos la norma De que el primer personaje Que te crees Mantenga Su Su job Por lo menos eso En el segundo evento No estaba ninguna norma Relativa con los coches En este sí Hombre chorizo Lo del Dragon's Dogma Yo sigo diciendo Que las misiones Me parecen muy malas Pero en general El juego está guapo Es que en general El juego El combate Todo está guapísimo Pero A mí El tema misiones Sabéis que Pues no Me gustó desde el día uno Desde que lo jugué Os lo estaba diciendo Me parecen Escritas de manera Muy pobre Ya está Esa es mi opinión No creo que sea mal juego Y creo que lo voy a Seguir jugando Fuera de directo Hostia Yo creo que va bien ¿Eh, conde? O sea Yo estoy No paro de conducir Yo, Aiden Yo no paro de conducir He visto como cargaba El chonca al fondo Un par de veces Pero Ha sido Nada En medio segundo Yo no he llegado A ver que me cargue el chonca En ningún momento Con el coche yendo Hacia atrás Desde el 1 son así Son un trámite para pelear Con bestias mitológicas Sí, sí Lo entiendo Pero En un JRPG Que en el que Para avanzar Un poco en la historia Pues tienes que hacerte misiones Y que las misiones Sean Yo que sé Una misión de sigilo En un juego en el que no hay sigilo A menos que te hagas el ladrón Una misión de buscar La historia de alguien Pero La historia está dentro De una cueva En la que Cuatro frikis flipados Te estaban esperando Así en plan Jaja Sabíamos que vendrías Sin que sea lo lógico Que lo encuentres Metiéndote en 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 un Desprendimiento de tierra Que hace una cueva Son misiones que a mí No me gusta ese estilo de misiones Y ya está Qué ganas de ver todo esto Tenemos fecha ya Creo que ya va a ser La fecha Total Aunque me acaban de decir También algo sobre esa fecha Y ya es que ya Yo lo que quiero es pegarme Un tiro en los huevos Pero Es que no puedo Es que gente Es que en algún momento Tendré que ponerla En algún momento Tendré que ponerla Como he dicho antes La frase que sirve Para todo en la vida En algún momento Tendré que ponerla No De hecho La fecha iba a ser Del 11 al 17 Pero probablemente Esa fecha Coincide con Marbella Entonces por eso Yo me muevo Para no coincidir Con Marbella ¿Has leído lo que ha puesto Morfeo? A ver Y si alguien se pone Demonio de la velocidad ¿A qué velocidad iría? Pues lo vamos a ver La velocidad máxima Es la misma Aunque se ponga Claro Yo creo que Demonio de la velocidad Va a ser un mierdón Yo creo que No servirá Para absolutamente nada Yo creo que No servirá De nada El demonio de la velocidad Pero lo vamos a comprobar A lo mejor Para acelerar antes No sirve para nada Y se revoluciona más El coche Y hace más ruido Ya está Claro La aceleración La aumenta Eso seguro Eso sí Por lo menos Aceleras antes No 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 se le puede Es que No quiero subir Primero Dudo que haya gente Que se ponga Demonio de la velocidad La gente En el servidor anterior Nadie se puso Demonio de la velocidad Porque Lo que más mata En este juego Son los coches No estoy de broma Lo que más te mata En este juego Es que el coche Se te vaya a la mierda En césped irás más rápido Sí Eso sí Eso sí que es verdad En césped iría más rápido Con demonio de la velocidad Eso es cierto Iker Jiménez Muchas gracias por el prime Es bueno para remolcar Efectivamente Lo sé Gargo Este año es imposible Este año es imposible En principio iba a ser Yo tenía pensado También hacerlo en abril Pero por Hablar con O sea Hablando con la gente Que estamos haciendo esto Pensamos que sería mejor Esperar un poco Efectivamente Esperaba un poco Dijimos Pues nada Vamos a hacerlo en mayo Pero en mayo Nos coincide Con Marbella Entonces Del 1 al 7 de junio Cero chances De que duran unos días Más Cero chances El servidor Tiene que ser de 7 días ¿Por qué tiene que ser De 7 días? Porque es muchísimo mejor Una serie de 7 días Que una serie de un mes Muchísimo mejor Da igual de qué serie sea Da igual de qué juego sea Una serie Cortita Que te da lo que te tiene que dar Es que perfecto No quieres más ¿Para qué quiero más? De dos semanas No Dos semanas Ya es quemarlo Y que todos somos La mayoría somos Creadores de contenido De variedad La mayoría somos Creadores de contenido De variedad Y Está mejor que tengamos Otros juegos Yo sé que la serie A la gente le gusta mucho Pero si la serie dura Un poco más Se nos jode Si para mí mejor Para mí mejor Que dure todo lo que tenga Para mí Que dure un mes Tócate la polla Si es Si lo mejor es alargarla Claro Mientras la gente lo juegue Pero prefiero que termine Por lo alto A que termine Porque deja de jugar la gente Es mejor Que termine Cuando la gente Sigue teniendo ganas Que que termine Porque la gente Ya se lo está dejando Ya quisiera yo Drugi Ya quisiera yo Que este año salga bien Todo Esa es mentalidad De Minecraft Pasa mucho En las series de Minecraft Yo sabéis que Desde Elite Craft Lo llevo defendiendo Las series No tienen que ser Infinitas Porque Porque no tío Entiendo que las series De Minecraft Sean más largas Obviamente Pero No tienen que ser Hasta que se muera El servidor Tiene que ser Que lo dejes En un momento En el que tenga ganas De más Siempre Porque si tienes ganas De más Es que lo has hecho bien Si te presentas Al último día De evento Diciendo Joder Que pena que sea Al final Es cuando está bien Hecha la serie Cuando ya el último día De evento No se presenta En la mitad Porque ya están cansados Y la otra mitad Están por compromiso Ya es como Y esto no es No es referencia A ninguna serie En específico Esto es que me ha pasado En series Y ha pasado En otras series En las que no es Ni siquiera he estado yo Y yo me caso El 1 de junio ¿Se puede cambiar la fecha? Vale Mira Lo de la fecha Es lo peor De verdad La pecera esta Yo que quiero estar tranquilito En la pecera esta De tiburones Las fechas están pilladas Todas Todas las fechas Están pilladas Todas las fechas Del mundo Están pilladas Entonces Yo lo que quiero Es ya confirmar Del 1 al 7 Y a chuparla Y lo planto En Twitter En plan Del 1 al 7 Esta va a ser la serie Pero es que yo quería Hacer la serie En las mismas fechas Tío Pues ya está Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Medio de junio Pero que pasa Del 1 ¿Pasa algo Del 1 al 7? Del 1 al 7 De junio Hay algo que ocurra Realmente Aparte de que Se case alguien Que pedazo de boda De 7 días Yo que sé Cásate Cásate el fin de semana El 1 y el 2 Cásate el 1 y el 2 Que es cuando la gente Está Que se puede morir Cásate en el 1 Día 1 o día 2 Es que yo iré a la boda Y yo tengo furbo Esos 7 días Vale Perfecto Te veo Bien 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 En la luna de miel Perfecto Bueno Pero falta la luna de miel Gente ¿Qué hay que hacer En la luna de miel? Yo es que nunca me han explicado Lo que hay que hacer En una luna de miel O sea En la luna de miel Te metes en la habitación Del hotel A ver Twitch ¿No? Pero crear ¿Eso es un mod Del Project Zonboy? ¿No? ¿No? Ya Twitch and chill Exactamente Luna de miel Te vas A Hawái En veranito En el hotel Tumbadito en la cama Con tu pareja Viendo A chocas Comiéndose Un subway Buah A mi me parece la polla O sea Yo es lo que quiero Ese es el planazo ¿No? Viendo al boquerón Jugando a Dragon's Dog Repitiéndose Repitiéndose la run El boquerón Jugando a Baldur's Gate Nada 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 Calla 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 Que ganas Que ganas Que ganas Luna de miel Y viendo a Orslock Denigrando Cinco Minorías Increíble Es que eso es lo que yo quiero Ole Aquí la parada No A mi no me pasa nada Conde O sea A mi me va perfecto Me va Me va de lujo Y seguimos los 40 ¿No? Si A mi me va de lujo Ya habría que ver La interacción entre jugadores Pero vamos Yo estoy aquí a tomar por culo Y yo creo que los zombies Hijo puta Nada Va de lujo Que se le quede a la gente En Rosewood Que vayan hasta Louisville Por lo menos ¿Cómo has dicho Conde? Perdona Que vayan hasta Louisville También Que hay mucha gente Todavía en la zona De Rosewood Gente Todo el mundo Hay que llegar Hasta Louisville Hay que llegar Todo el mundo A Louisville Hay que intentar Ir yendo Hacia Louisville Vamos Uno más Y hacemos 30 Uno más Y hacemos 30 De puta madre El primero Y ahora a Louisville Le pongo La puntería Al 10 Estoy en busca De coche De coche Para eso ¿Para qué? Viendo al Boquerón Conquistando al Andalus Es que sería la polla Ulgazrón Muchísimas gracias Por la resuscripción Faltan coches Según veo Faltan coches Estoy poniendo Más La presión A ver Yo le doy a TP Contigo Y aquí no viene Ni Dios Ah mira Se ha subido Corre Corre Los coches De otras personas Los veo raros Eso está claro Los coches De otras personas Los veo Los veo Coquetos Como eso Con 40 personas Se ven raros Los coches Pero claro Es que ahora mismo En el servidor Estarán moviendo 40 coches Además ¿Anayos Es de España O es de Latinoamérica? ¿Quién de aquí? ¿Pepito es de Latinoamérica O es de España? Ahora tengo Un pelín de lag De Francia Es de Murcia Ahora tengo Un pelín de lag ¿En serio? Ay, ay, ay Yo creo que Coches Los coches No los veo mal No los veo yendo mal Vale Voy a avisar El punto de La meta Es la iglesia grande De Luis Vila Que tiene el cementerio Hay que moverse hasta allí Por Dios Está Messi Gente Está Messi Está Messi ¿Podemos corroborar Que es él? Sí Creo que puede hablar En el chat Messi Messi se está haciendo Ya la casa Messi ¿Está aquí escondido? ¿Dónde está Messi? Messi pone que está aquí Pero no ve a Messi Es que es muy bajito Ojo Ha sido porque me teleporto Ahí los veo invisibles Seguramente Al teleportarme O algo así No lo veo ¿O qué? ¿Será por eso, no? Puede ser Mira, aquí está Messi Creo Es Messi Aquí está Enano coñón Messi Perfecto Tenemos a Messi Le cuesta correr Tiene algún problema En la rodilla Minsado Teleportarme ¿Pero dónde te teleporto? ¿A la cárcel o qué? ¿Qué? 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 Paoloxti Se recuerda que a Messi Lo operaron de la rodilla En su tiempo Lo sé, lo sé, lo sé A ver si encuentro yo Al Minsao Es que, Dios mío ¿Cuántos jugadores Tienen ahora mismo En el server? 40 Ahora mismo Están todos los jugadores ¿Cómo va el test? Los coches funcionan Como esperábamos Regular ¿Qué estáis probando? Dando rulos con el coche Efectivamente Lo que peor O sea, estamos haciendo Estrés test ¿Cómo hacemos el stress test? Lo que peor Lleva el juego Son Los mensajes del coche El cómo informa El coche La información que manda El coche al servidor Es lo que peor Tiene el juego Con diferencia Experimento 017 Dice Silly No sé si es bug o qué Pero he matado Un par de zombies Y no veo su inventario Vale, voy a ver Experimento Que en teoría Tú estás aquí Pero como yo me acabo De teleportar Al lado tuya No te veo O no sé A lo mejor Es que no he entrado Donde estabas tú Yo sí veo el inventario Porque supongo Que serán estos Los zombies Que tal Yo lo veo El inventario Ah no Soy Silly Quiero modo Claro Es verdad No sé dónde coño Estaba Vale, voy Minimarcador Silly Quiero Tepé hacia él Aquí estoy Vale, a ver Pues yo lo veo Yo el inventario Lo veo No sé por qué No lo verás Pero yo El inventario De eso lo veo Y no me volver A poner las opciones De ver dónde están Sabes lo que da la entrada Luisville Claro Es que espabilen ¿No? Esto que es Qué poca manera De espabilar ¿No? Qué poca manera De espabilar Uy, eso suena A alguien muerto Uf, mira Es que lo de los coches Lo de los coches Es acojonante Porque fijarse Que los zombies Van bien Pero los coches Hacen Fijarse Fijarse En los zombies Lagazo No, no, no También van los zombies Raros Lobito furrillo Joder Es que esto va Esto va a pasar seguro Tío Soy yo que voy a 200 de ping Esa es la cosa Esa es la cosa Que eso Eso Interfiere mucho En el servidor Ese tipo de cosas Interfieren mucho En el servidor Que no pasa nada Es lo que hay Quiero escuchar la tonpeta Creo que tengo el botón todavía Sí Pero creo que no se escucha En el directo El pin O sea Ese tipo de cosas Es inevitable Ese tipo de cosas Inevitable Pero bueno Yo creo que En el general La gente Bueno ¿Cómo os ha ido? ¿Os ha ido bien? Sí, sí Lo sé Lo de la sangre De los zombies Lo sé Por ahora No quiero Por ahora Es un recurso Que podremos hacer Pero yo por ahora Me gusta que haya gore Quitad los coches Y poned bici Me gusta que haya gore Yo creo que podemos Hacer servidor con 40 Y poco a poco Se irá muriendo gente 3RT4V0 Dice Silly No sé si te lo han preguntado Pero pondrás un servidor Para la plebe Es que el juego mola Pero solo No tanto la verdad Jaja Ahora mismo Este servidor Estará Algo de tiempo Encendido Pero poco O sea Si queréis jugar Con gente Aquí podéis jugar En lo mismo Que acabáis de bajar Me tarda en cargar El mapa Ahora a la gente Le está tardando En cargar el mapa No cargar el mapa A partir de donde estoy Ya está pasando ¿Vale? Pero bueno Es que es lo que digo Hemos tenido que poner A todo el mundo Conduciendo Para que se empiece A no cargar el mapa ¿Sabes, Conde? Bien En principio Debería estar Todo el mundo Conduciendo Y por eso No descarga el mapa Ahora me pone Que hay 0 chunks En espera Fue un lagazo Pues un lagazo No, claro Pero yo no puedo Hacer un servidor De 400 personas Porque no iría El servidor O sea Los servidores más grandes Que he visto Son de 100 Claro, claro Tener en cuenta Que lo que está pasando aquí No va a pasar En el servidor Nunca Porque Un grupo De 4 personas Van a ir en un coche Como mucho 2 Habrá gente Que ni se mueva En el coche Habrá gente ¿Sabes? No es lo común Estar cargando Todo el rato Chumox No es lo común Ha quitado la valla Sí, sí, sí Claro Si yo no sé Que esto es Ahora mismo Probarlo A lo peor Yo eso lo sé En permadeaz 1 y 2 Han sido 30 participantes Este año son 40 participantes Es lo que yo quiero O sea Yo tengo En el primero Quería que fueran 40 Y no conseguimos dar Con la clave O sea En el segundo Quería que fueran 40 Y no conseguimos dar Con la clave Y yo creo que en este Sí que la tenemos Aunque lo estemos viendo Así ahora mismo Estoy seguro De que lo tenemos Sí, he dicho Para cuando será Más o menos Que va a ser Del 1 al 7 De junio Casi la fecha Segurada Es del 1 al 7 De junio Quiero verle A los invitados Si alguien tiene Algún problema Con la fecha Y en 2-3 días La confirmaré Pero eso Ya tenéis fecha Gente Que lo pedís muchísimo Ya tenéis fecha ¿Vale? Me da pena Que tenga que ser En junio Pero ahí estamos Y tengo que enviar Las invitaciones Yo tengo que decir Que algunas invitaciones Ya las he enviado Pero tranquilo Hay gente que todavía No le he dicho A nadie Que vaya a ser invitado Hay personas Que se van a llevar La sorpresa Os lo digo ya Estoy seguro De que hay personas Que se van a llevar La sorpresa A Muranza Exactamente Seguro que a Muranza Está deseando entrar Para hacer el equipo Ni un poco Ni yo Ni yo Pero a tus colegas Si los invitas No Faltaría Obviamente Y además Los primeros Quiero decir Espérate Estaríais criticando Que yo invitara A Maximus O a O yo que sé A mis colegas A mis colegas Tío Yo que sé No sé Pues sí Los primeros que he invitado Son mis colegas Obviamente Con los que hablo Todos los días Lógico ¿No? Encima Encima me voy a poner Imagínate Yo que sé Orslock No sé Orslock Si invitarte O no No sé Yo Porque el puto Orslock Ya dijo Ya habló El hijo de puta En su directo De lo de la serie No sé Si invitarte O no Tío Habría que pensárselo Orslock El filtraciones Sí 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 No me digas El marcillo Juan Me lo estoy pensando Me estoy Estoy ahí Ahí No sé Yo Me salí del server Hay un sitio Para uno más Gracias 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 Por probar El servidor No voy a decir Invitados Todavía Ya lo sigo Confirmando Y yo Juan Te dio Una buena Subidita A yo Juan Le gustó El servidor Y ya Tú te crees Que yo Invité Yo Juan Porque Quería Que el Servidor Yo Que sé Yo Invité Yo Juan Porque Sabía Que este Juego Le Iba A gustar Y Efectivamente Acerté Acerté Muchísimo Si a esta altura Os creéis Que yo invito A gente Por los viewers Es que No Es que no No, no, no Pero a ver Que lo ha dicho Que ha dicho Pete Simplemente Que yo Juan Te doy Una buena Subidita Pues Aquí nadie Es tonto Obviamente Sí A la gente Tuvo mucho Mucha visualización Del pop De De Yo Juan Por supuesto Si no es tonto No soy Ya lo sé Sé que eso Ocurrió Pero De ahí A que ese Fuera el objetivo Hay una diferencia Que ocurra A que Lo haga De manera De manera Interesada Es muy diferente Te haces El español Es hincha Del platense De boca De boca Realmente Y el Colo Colo Los mexicanos Están vetados No Porque iban a estar vetados ¿Cuándo es? Del 1 al 7 de mayo Es la fecha Más Más cercana Es la fecha Más Que más Barajamos Que va a ser Róbale la gorra Voy Dios Vale En mayo Me va genial En mayo No va a poder ser Yo quería que fuera en mayo Pero no No puede ser en mayo Más que nada Por eso Que quiero intentar Que no coincidan Con otras series Y todo eso Junio Perdón He dicho Perdón Perdón Si he dicho junio Me he confundido El 1 al 7 de junio Perdón Perdón No No Es junio Es junio Es junio 100% Es junio 100% Tiene que ser en junio Ahora O es Del 1 al 7 O es más tarde O sea Mayo está Mayo está saturado Mayo está saturado Prefiero Prefiero Respetar Las fechas De otras personas Y ya está No tiene huevo De ponerla Del 21 Al 28 ¿Qué pasa Del 21 Al 28? No Bueno a ver Y por desgracia Gente Ya coincidimos Con las fechas De la Kings League Del Mundial Lo siento Lo siento Los que os guste La Kings League Tendréis que elegir Bueno el Mundial El El que se enfrentan Entre lo que Y con el Summer Game Fest El día 7 Sí Eso va a ser algo Que sí que tenemos Que mirar mejor Porque el día 7 A las 10 de la noche Está el Game Fest Pero También hay comuniones Sí 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 Soy consciente Sí Soy consciente Y por eso Todavía no puedo Dar la fecha Al 100% Sí Sí Soy consciente Y por eso No puedo dar la fecha Todavía al 100% Primero quiero hablar Primero quiero que Mandar las invitaciones Que las invitaciones Las mandaré Lo antes posible Y Y pa'lante Ya está Pa'lante Yo daría el testeo Por finalizado ¿No Conde? ¿Me has dicho algo? Daría el testeo por finalizado Y dejaría el servidor abierto Un rato Que la gente pruebe Cosilla y todo eso Sí, está bien Vale Ok Verdicto del testeo Funciona como Tiene que funcionar Están 40 coches Con gente De Latinoamérica De España Corriendo A 50 km por hora Por todo el mapa Que era la intención De esto De que la peña Se moviera Hay lagazos Pues claro que hay lagazos Con los vehículos Pero mira Yo estoy aquí ahora mismo No hay nada de lag Los zombies están bien No va a ser La regla común Que Haya 40 coches Moviéndose en el servidor Va a funcionar Yo daría por confirmado Que va a ser de 40 El servidor Que es lo que yo quería Y hay gente Porque A ver Yo tengo que ser previsor Yo digo que la lista De gente La tengo ahora mismo Aquí a la derecha La voy a abrir Soy previsor Entonces ¿Qué he hecho? Tengo la lista De 40 personas Tengo la lista De 40 personas Pero Tengo 30 Como 30 que iban a entrar Y 10 personas Que Todavía no sabía Si iban a entrar o no Es que esas 10 personas Hay gente que quiero que entre Hay gente que está guay Hay gente que está guay Que entre Y quiero que estén Gracias TARG TARG 30 son los mismos Del año pasado No porque no repiten Todos los del año pasado Ya os digo Seguro que no repiten Todos del año pasado Seguro Seguro Rubius no va a estar Pero prácticamente Seguro Si Rubius no quiere participar En ninguna serie Yo este año Ni le he preguntado Porque sé que Él no quiere participar En series Y porque No quiere Y es lo mejor Ni le he preguntado Hablo con él todos los días Ni le he preguntado Y es mejor así ¿Pudiste convencer a Baiti? ¿Quién es Baiti? ¿Cómo? ¿Baiti? ¿Yo he invitado a Baiti? Ah, el Baito Vale, 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 vale No lo sé Papi, Gabi Filtro ya la lista Ah, vale La verdad Entonces lo digo No, a ver ¿Qué es? Que dentro de poco Ya estará la lista Me salgo Tenéis el servidor Por si queréis Seguir ahí Probando cosas Y tal Yo me salgo Vale Pues nada Conde Tú lo has visto bien ¿No? Sí Pues perfecto Pues hasta ahí Voy a ponerme a hacer Elden Ring con un botón Muy bien Está siendo duro, ¿eh? Está siendo durillo ¿Por qué vos vas? Pues por el El que está delante Del boss final Pero claro Me faltan los bosses grandes Ah Vale, muy bien Vale Biciarcado lo ha dicho antes No funcionan los hornos Ni los microondas ¿Será que no hay luz? Es que no hay luz Pues ya está Pues biciarcado Si quieres que vaya al horno El microondas Ponte un Ponte Ponte electricidad Leina Muchísimas gracias Sion Muchísimas, muchísimas gracias Juno Yurga Thron Gracias, de verdad ¿Y yo Juan ya te he dicho la lista? Vale, vale Pues nada Que me muteo, ¿ok? Ok Venga, nos vemos Sound muted Ojalá que vaya todo bien, gente Ojalá que vaya todo bien Es que Helldivers está muy guapo Helldivers está muy guapo De verdad, ¿eh? Helldivers está guapo De verdad Yo me lo estoy pasando muy bien Helldivers está muy guapo Gracias.